... Llega el concurso de hacheros finalmente, llega el domingo a partir de las 14 la acreditación de los hacheros, las hacheras, los chicos, todos los que participan en los concursos, ahí al costado de la Plaza San Martín, en el lugar de siempre, donde ya tradicionalmente se hacen los concursos de hacheros, recordemos que son hacheros, hacheras, hacheritos, motos y arristas y Cerra Corvina. Así que están todos invitados, esto va a arrancar a las 15 el concurso como tal, y después vamos a tener, además de la premiación, empanadas con vino caliente, y un grupo que va a tocar un ratito mientras estamos comiendo las empanadas, la idea es que no termine muy tarde, porque al día siguiente se trabaja, y que lo disfrutemos todos en familia, muchos premios, y hay muchos inscriptos por suerte. Lamentablemente algunos que venían de Bariloche no pueden venir, porque justo en Bariloche también se hace un concurso que se había suspendido el fin de semana pasado, pero igual hay un montón de inscriptos. Esperemos que sea una fiesta para todos. Bueno, el cronograma es similar, ¿no? Al original, solamente lo único que no se va a hacer es el desfile. Claro, por el día siguiente hay una carrera, entonces el desfile va a ser el día lunes, pero ya es fuera del marco de lo que es la fiesta nacional del montañés, ¿no? El desfile va a ser de hacheros y de hachas, y de acerrín y pedacitos de madera, pero vamos a disfrutarlo todos. La idea es que todos se acerquen. Va a haber tortas fritas durante toda la tarde, así que pueden traer sus mates. Entonces, esperemos que el día esté como hoy, así de lindo, para que podamos disfrutarlo a pleno. Los pronósticos son similares, soleado, frío, pero soleado, que es lo importante. Sí, nos obligamos, entramos en calor junto con los hacheros y disfrutamos. Bueno, entonces a la gente lo invitamos a que se acerque a la Plaza San Martín, más precisamente afuera del Banco Nación, para alentar a los hacheros, las hacheras, hacheritos y las demás disciplinas. Sí, sí, por favor, que estén todos ahí. Ya sabemos que los hacheros llevan un montón de gente, que son su familia, sus amigos, pero está bueno que la gente que nunca se acercó... Yo sé de gente que vive hace años y que nunca vio un concurso de hacheros. Es una buena oportunidad para acercarse. Aparte, cerramos con música, empanadas y vino caliente, así que, ¿qué más se puede pedir? Y como cada año está en juego la Copa Damián Corruinca. Ah, sí, vamos a ver quién se la lleva este año.